Estamos celebrando hoy el 203 aniversario del nacimiento del Patricio Matías Ramón Mella y también aprovechando para que se nos construya un liceo secundario en el barrio. Necesitamos una escuela de educación media en el barrio. Tenemos dos escuelas oficiales, la escuela María Ciudadana de la Loma del Chivo y la escuela Héctor J. Díaz. Y esta última está impartiendo el proceso de enseñanza en situaciones precarias. 400 niños no tienen baño. Porque realmente no tenemos un terreno disponible para que se construya un liceo. Esa es una de las principales demandas que nosotros tenemos. Los niños cuando salen de nuestra escuela, que es la María Auxiliadora Loma del Chivo, no tienen a dónde estudiar que le quede cerca. Entonces esta es una comunidad pobre. Los padres tienen que hacer muchos sacrificios para entonces enviarlo lejos a pagar pasaje. Estudiantes y comunitarios en el barrio 27 de febrero además marcharon para que les sea construido un liceo y una escuela. Ya que el centro educativo Héctor J. Díaz, los niños reciben docencia en casas alquiladas. Para hablar en nombre de la otra escuela a la cual yo pertenezco, el Héctor José Díaz, que estamos en casas alquiladas. No hay condiciones para dar docencia en ese centro educativo. Y ahí no es tanto como el María Auxiliadora, porque por lo menos tenemos un plantel. Allá no tenemos nada. No se puede dar ni siquiera recreo porque estamos en la calle. Mucha necesidad de tener un liceo. Venimos de muy lejos para poder tener un liceo y no tenemos liceo. La falta de un desilio de chocolate, eso no nos alimenta bien a nosotros. La falta de la ropa de nosotros. Pagar la escuela, poder pagarnos para el pasaje. Eso todos los días. Pagar 95 pesos todos los días en un mes, son 1.800. Entonces eso no se puede. Más una madre que no trabaja. Nosotros no tenemos todas las necesidades sobre eso. Usted como madre, ¿cómo se siente por esta condición en que los niños deben de recibir docencia? No, muy precaria. Aquí el 27 de febrero no tiene liceo, no tiene tan descendida. Y es lamentable que la mayoría somos madres solteras, sin trabajo y sin empleo. Y que no haya un liceo. Que las madres tengan que estarles pagando a los hijos para que vayan a estudiar muy lejos. Porque el 27 de febrero no tiene. Por favor, se haga eco a escuchar lo que los niños están pidiendo. Que por favor, les tenga un liceo.